Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack, se bienvenido a Gol México, México vs Brasil, fecha, hora, lugar y canales de TV de semifinales por Tokio 2020. El Tri se enfrentan este martes 3 de agosto a las 3 de la mañana en Casima, ¿quiere saber dónde ver, en qué canal de YouTube lo pasarán, quédate en el video, porque estás en el video correcto? El seleccionador de Corea del Sur, Kim Ak-Boom, aprovechó el tiempo en vestuarios para meter un triple cambio que reactivase a su equipo. Y lo consiguió. Tan solo 6 minutos después de volver al terreno de juego, Lee Dong-Yeon firmó un tanto de bella factura pegándole de primeras con la zurda a la escuadra de la portería defendida por Memo Ochoa, pero ahí se quedó el empuje. A punta de contundencia, México avanzó el pasado sábado a semifinales del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 al triturar 6 a 3 a Corea del Sur para citarse contra Brasil en esa instancia. El choque entre sudamericanos y el gigante de la CONCACAF se encuentra programado para este martes 3 de agosto de 2021 en el Estadio de Casima y empezará a las 3 de la mañana, hora mexicana. Marca Claro, Tudni Canal 5 serán los canales encargados de la transmisión del evento que reúne a dos viejos conocidos en este tipo de competencias. Abajo en la descripción te dejo el link de Marca Claro, ahí lo transmitirán en vivo, pero si no te despiertas, no te preocupes que nosotros nos estaremos amaneciendo por ti para traerte las mejores novedades, como los mejores goles, narraciones, están aquí, así que solo suscríbete, con nosotros no te perderás de nada. México sigue su camino hacia una nueva medalla de oro en Tokio 2020 tras plantarse en semifinales venciendo a Corea del Sur en una goleada en la que logró imponer su pegada durante unos 90 minutos en los que escasearon las defensas. Y se veía venir, porque ambas selecciones eran las más goleadoras del torneo hasta la fecha. 10 para el equipo asiático y 8 para los americanos. Con este resultado, México se mide el martes a las 3 de la mañana, ya sabes donde lo puedes ver, si te ayudé, con una suscripción te lo agradeciera mucho, gracias crack, hasta un próximo video, recuerda que te informamos todos los días. Gracias por ver el video.